Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, haz tu morada en mí. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Señor, qué hermosa palabra para nuestra alma es poder sentir cuando tú vas a un médico para que examine tu vida, tu cuerpo, tu salud. Qué bueno es ponernos hoy así delante de Dios. Dios, quiero que me examines. Tú eres quien me sana. Sana mi cuerpo, sana mi alma, mírame cómo voy. Es una forma de evaluar hoy tu vida, de saber si hay felicidad, si hay paz, si hay alegría. En tu corazón, si hay fortaleza, si hay paciencia. Dios, examíname. Quiero que mires mi vida porque mi vida es tuya, te pertenece. Mira cómo estoy y pruébame. Pruébame porque tú das pruebas de amor, pruébame. Acércate a mis pensamientos. Tú me conoces, sondéame, Dios. Pero lo más importante, guíame, guíame a una felicidad, a un gozo eterno. Y guíame por la bendición eterna que hoy tienes para mí. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. Luis Ángel, Urguela Guerrero, mi papito. Alirio, Calderón, Chetuan. Treinta y cinco meses. David Enriquez Mestre, Alicia Méndez García, Jeremías Roncancio Hernández, Ana Francisca Herrera, Milagros Taborda. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar Andrés Felipe, Meneses Arcila, David Calpa, sabiduría y discernimiento, Freddy Cárdenas, Mario Infante, José Cabrera, en New York, Luis Antonio Chávez y familia Chávez Rojas. Bendiciones por la comunidad de Nashville, en Tennessee, que me recibe con amor. Desde hoy tendremos este encuentro. Bendícelo, Señor. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a María Yomar Rovac, 86 años. Bendiciones a la mamita de Luz Miriam Guerrero. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Hemos venido a buscarte a ti, hemos venido a entregarte lo que somos, a celebrar, a celebrar. Hemos venido a agradecer y reconocer que eres la vida y el porqué. Hemos venido a agradecer. Y reconocer que eres la vida y el porqué. Hemos venido a alabar y a recordar que aquí en la Eucaristía en Nueva Vida das. Hemos venido a alabar para anunciar que entre nosotros vives tú y no te irás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, bienvenidos todos ustedes a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy, mi familia querida, la Iglesia se regocija en el Señor al celebrar las fiestas de San Timoteo y Tito, obispos y discípulos del apóstol San Pablo. Le pedimos a nuestro buen Dios que nos ayude también a nosotros a servir. Hemos sido escogidos por Dios que nos ayude a llevar el mensaje de Dios como estos santos lo hicieron y que en los momentos duros y difíciles de la vida, en que nuestra vocación de pronto se pone en riesgo, tener la fuerza para seguir adelante. Pedimos esa gracia mientras oramos por todas las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía. Por todas las benditas almas para que descansen en paz, por sus seres queridos para que encuentren fuerza, fortaleza para seguir adelante. Oramos también por las familias, por los jóvenes, por los niños para que Diosito los bendiga, especialmente para que se acrecienten los hogares el deseo de que muchos jóvenes y jovencitas le quieran servir a Dios. También oramos por los abuelitos, las abuelitas, para que Diosito los bendiga, especialmente a los que están enfermitos, a los que se sienten solos, tristes. Bendícelos, Señor. Oro por los que no tienen trabajo, oro por los que están en los hospitales enfermos. Bendice, Señor, a toda la gente que está en necesidad. Y de una manera especial, oro por todos los que están hoy de cumpleaños, que Dios los bendiga, a los que están en mi aniversario matrimonial. Feliz aniversario y que nuestro buen Dios bendiga a cada uno de ustedes. Todas estas intenciones las presento sobre este altar y con amor y cariño ahora pidamos perdón por nuestros pecados. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, de nosotros, ten piedad, Señor, de nosotros, Cristo, ten piedad, Señor, de nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, de nosotros, ten piedad, Señor, de nosotros, ten piedad, Señor, de nosotros. Oremos. O Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que después de vivir en este mundo en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, familia querida, con atención la palabra del Señor para este día. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designo de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo, de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron Tobela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí. Soy prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él anteanció el orbe y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es tu palabra la que trae luz. Es tu palabra la que trae vida. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Para anunciar a los cautivos la libertad. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos. A todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir y les dijo. La miez es abundante, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, la paz descansará sobre ellos. Y si no, la paz volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa. Comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos todos ustedes a este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor. Donde ustedes y yo, mi familia querida, nos dejamos nutrir el alma y el corazón del mensaje del Señor. Que cada día trae algo nuevo y novedoso para todos nosotros. Hoy mi familia querida, la iglesia recuerda con amor, con cariño y con alegría a dos grandes santos. A Timoteo y a Tito. Estos dos grandes santos, Timoteo y Santito, fueron obispos de la iglesia primitiva. Estos dos santos fueron compañeros del apóstol San Pablo en los viajes que él hizo. Santito lo acompañó en los momentos en que el apóstol estuvo en prisión. Y Timoteo estuvo desde el comienzo con el apóstol San Pablo, escuchando de él, escuchando sus predicaciones y viendo sobre todo la manera como San Pablo empezó a vivir la fe. De hecho, una de las cosas que más le impresionó a Timoteo, que está también en la palabra de Dios, dice que una vez llegó Pablo y Bernabé, anunciaron el mensaje de Cristo y cuando terminaron la predicación, habían unos enfermos. Pablo y Bernabé oraron por ellos y se sanaron los enfermos. En ese momento, toda la gente que los estaba viendo, dijeron, los dioses han bajado y han tomado forma de humanos. Y empezaron a alabar a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses. Y Pablo se rasgó las vestiduras y le dijo a la gente, no mi gente, nosotros no somos dioses. Nosotros somos personas como ustedes, sino que el que nos ha enviado, nos ha dado el poder para hacer estos milagros. Y la gente entró como en cólera, como en rabia y les dieron una paliza ese día terrible. Y nos dice la palabra de Dios que estuvieron en la casa de Timoteo y allí fueron curados y sanados. Timoteo le tuvo que haber impactado mucho como San Pablo y como Bernabé, incluso recibían golpizas, persecuciones y malos tratos por el Evangelio. Y eso hizo que Timoteo empezara a tener una fe muy viva y muy fuerte. Pues ya para él, porque ya la había recibido. Como ustedes escucharon en la primera lectura de hoy, Timoteo, cuando el apóstol San Pablo le escribe. Miren qué curioso que San Pablo le escribe mucho a las comunidades, a los tesalonicenses, a los romanos, a los efesios, a los corintios. Pero en la palabra quedaron estas cartas dirigidas a Timoteo y dirigidas a Tito. ¿Por qué? Porque eran como los compañeros más cercanos que tuvo San Pablo durante toda su misión. Y quiso fortalecerlos en su vida. De hecho, son unas cartas muy bonitas, muy lindas. Y hoy ustedes se van a dar cuenta que por algún motivo, aunque nosotros hayamos sido escogidos por Dios, y muchos de nosotros vamos a llevar la palabra de Dios, posiblemente, y le ha pasado muchas veces a muchos sacerdotes, a muchos predicadores, que pasan por momentos muy duros y muy difíciles de la vida. Incluso muchos santos han logrado incluso también entrar en algo que se le llama la noche oscura del alma, en donde el alma se siente como abandonada por Dios, como que sienten que lo que hacen no está bien, como que sienten que lo que están haciendo no está dando los frutos necesarios. Y pareciera que hoy Pablo se ha enterado de que Timoteo está pasando por un momento oscuro de su vida. Cuando él escribe esta carta, le da muchas recomendaciones a él y a Tito. Incluso les va a decir que nadie vaya a desconfiar de ustedes porque ustedes son muy jóvenes. Por favor, vivan con mucha fe, bendigan, vivan con alegría, prediquen el Evangelio de Dios. Incluso nos vamos a encontrar con recomendaciones que Pablo le va a decir a uno de ellos y le va a decir, mira, para todos los dolores que tienes en el estómago, no solo tomes agua, sino que de vez en cuando toma un poco de vino, que el vino le hace muy bien al estómago. Cosas como esas ya de mucha familiaridad. Pero hoy en esta primera carta nos podemos dar cuenta que San Pablo, al hablarle a Timoteo, parece que Timoteo estaba pasando por un momento difícil en su vida espiritual. Cualquiera que haya sido, que se haya enamorado, que haya visto que el mensaje no es aceptado. Pablo está en la cárcel y Pablo le escribe y le da ánimo a su querido amigo. Miren lo que dice, por esta razón, querido Timoteo, te recuerdo que reavives el don de Dios, que recibiste cuando yo te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de energía, de gozo, de amor, de buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, que soy su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Parece que en un momento de la vida Timoteo se ha debilitado y ahora el San Pablo le está animando. Y eso es muy importante en la vida espiritual, tener esa clase de personas que nos van animando a nosotros en nuestra vida, para que cuando lleguen esos momentos de sequedad, esos momentos de angustia, esos momentos en que muchas veces queremos nosotros claudicar en el seguimiento de Cristo, retomemos otra vez la fuerza y vayamos a llevar el Evangelio. Para eso estamos nosotros los sacerdotes, nosotros les damos la fuerza a todos ustedes para decirle ánimo, en los momentos de sequedad, levántense, en los momentos de dificultad, pónganse de pie, sigan adelante, no se queden caídos. Tenemos a un Dios que nos está llamando continuamente a ir, a seguir, a no quedarnos derrotados. Y para eso estamos nosotros, para impulsarlos a todos ustedes. Por desgracia, diría yo, hoy en día nos faltan muchos, pero muchos trabajadores en la viña del Señor. Acabamos de escuchar el Evangelio, el mismo Señor, el mismo Señor va a decir, la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son muy pocos. Roguemos al dueño de la mies para que mande muchos trabajadores a su mies. Ustedes no saben en tantos lugares del mundo como ya hay una escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas tan grande que han habido conventos que se están cerrando, iglesias que se están cerrando, ahora iglesias, son museos, conventos, ahora son hoteles, restaurantes, porque ya se nos están acabando vocaciones. Y necesitamos que el Señor, ustedes y yo oremos, para que ojalá el Señor avive en el corazón de hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, a que sigamos al Señor y que vale la pena seguir al Señor. El Señor nos necesita, el Señor necesita mandar una palabra de aliento para aquellos que lo necesitan, dar una palabra, predicar el Evangelio, imponerle las manos a los que están enfermitos. Y nos hacen falta muchas manos. Vean, ustedes no me la creen, incluso hay personas que se han ido bravas de esta iglesia porque no los alcanzamos a atender, porque a veces, por ejemplo, yo entro a confesiones y me llegan 30 personas antes de la misa y yo confieso todos los que alcanzo. Hay gente que se quiere quedar hablando conmigo y me toca decirles, no puedo, se tienen que confesar porque tengo que pasar a la misa. Hay gente que incluso se molesta, pero es que hay mucho trabajo, mucha responsabilidad y hay muchas veces las personas no entienden, pero saben una cosa, es porque no tenemos vocaciones, es porque hacen falta sacerdotes, porque nos hacen falta muchas personas que nos ayuden a trabajar. Por eso yo les quiero rogar algo muy grande, muy grande a ustedes. Miren, yo sé que la iglesia, si bien es la iglesia de Jesucristo, hoy en día las personas, muchas familias, no les gustaría que sus hijos fueran sacerdotes o religiosos o religiosas, por todas las cosas que han pasado en la iglesia, ¿verdad? Pero Diosito nos necesita, no podemos nosotros vivir con miedo, con temor. Si el Señor te está llamando, dale una oportunidad al Señor, el Señor bendecirá tu vida. Sabemos que vamos a pasar por momentos difíciles, todo lo vamos a pasar por gente que de pronto calumnia, por gente que dice chismes, por gente que habla mal de los sacerdotes, por muchas cosas, porque de pronto no es una vida como de pronto tus hijos la esperaban, o tu hija. Pero apoya a tus hijos, ayúdales para que de pronto su fe crezca y le puedan entregar su vida a Dios. No hay nada más hermoso y más grande que una mamá, que un papá, le ayudan en la vida espiritual a sus hijos para que los hijos se queden con el Señor. Hoy el Señor hace ese llamado, nos dice, hoy nos invita a través del Evangelio, y nos recuerda que hay mucho trabajo por hacer, pero muy pocos obreros para que lleven el mensaje de Dios, para que escuchen confesiones, para que vayan y visiten a los enfermos. Es muy difícil muchas veces cuando llaman, por ejemplo, aquí a la parroquia, dicen, padre, es que mi mamita está enferma. ¿En dónde está? Padre, está en el norte, en la clínica Santa Fe. Y toca decir, no alcanzamos a ir, porque es demasiado lejos. Aquí hay la misa, confesiones, una cosa, la otra, grabaciones, de todo. Y muchas veces no hay suficiente tiempo para hacer tantas cosas. Nos hacen falta muchas manos, nos hacen falta. Y de pronto muchas de las personas que de pronto se quejan por la falta de atención de la Iglesia con muchas personas, a todos ustedes los invito a que de pronto reflexionemos y pensemos, ¿has hecho algo de pronto para que eso se solucione? De pronto criticando a la Iglesia o criticando a las áreas, no es que yo voy y ya no nos atienden, yo voy y no. Yo los invitaría a que de pronto ustedes trabajen por las vocaciones, a que de pronto si ustedes saben que hay algún joven que quiere entrar al seminario, lo apoyemos. Ustedes saben que de toda manera la vida en el seminario, siempre hablando de la parte económica, cuesta. La persona tiene que estudiar filosofía, teología, hay que estudiar muchas cosas, libros, materias. Todas esas cosas, pensión hay que pagar y muchos jóvenes de pronto que tienen el deseo vocacional, de pronto no lo pueden realizar. ¿Por qué? Porque de pronto no tienen los medios suficientes. Y de pronto muchos de nosotros nos hemos quejado porque no hay sacerdote. Nunca está el Padre. Es que el Padre no está porque esté durmiendo, sino el Padre no está porque está haciendo muchísimas otras cosas. Porque de pronto es un Padre para miles de personas que a veces no van a alcanzar a ser atendidas todas. Pero de pronto nosotros nunca hemos ayudado. De pronto hoy el Señor te toca el corazón y tú dices, bueno caramba, si hay un jovencito o alguien que quiera trabajar para el servicio de Dios, le voy a colaborar. De pronto voy a ser el padrino o la madrina de esa persona que necesita, cierto, el apoyo nuestro. Pero muchas veces nos quedamos mucho en la crítica, en que no me atendieron y empezamos a hablar mal. Pero muchas veces no hemos hecho nosotros nada para poder estar. Y otra cosa que les quiero decir a todos ustedes, miren, oren, oren mucho para que Diosito inspire los corazones de otros jóvenes a seguir al Señor. Hoy en día, si tú no eres, si tú no tienes fama, si tú no tienes, qué sé yo, carrera profesional y todo eso, como que tú no vales mucho. El camino de Dios es diferente, las alegrías de Dios son diferentes, las bendiciones de Dios se tornan totalmente distinto. No solo lo que este mundo nos ofrece, sino lo que Dios tiene para darnos a nosotros, que son bendiciones abundantes para nuestra vida, para nuestra familia. Así que oremos mucho por las vocaciones. En este día en que celebramos a Timoteo y a Tito, les tocó difícil, a ellos también fueron jóvenes. Y de hecho, uno de ellos, que yo sepa, uno, Timoteo, muere mártir. Lo martirizan por predicar el Evangelio de Cristo, que no es fácil llevar el Evangelio del Señor. No es fácil de que todo el mundo nos vaya a comprender. No es fácil de que todo el mundo nos vaya a querer. Hay personas que no nos quieren, hay personas que nos desprecian. Pero eso pasa mucho en la vida, sobre todo cuando no se tiene a Dios en el corazón. Nosotros empezamos a hablar mal, a criticar, a juzgar. ¿Y qué nos invita Dios? A que no lo hagamos, a que oremos. Aunque la Iglesia muchísimas veces ha cometido muchos errores, porque sí que los han cometido. Y muchos pecados que también se han cometido. La Iglesia sigue siendo un signo de Dios en la tierra. Y tenemos que seguir, y no nos podemos detener. Y tenemos que continuar nuestra evangelización. Y tenemos que continuar llevando el mensaje de Dios. Pero como les dije, necesitamos manos para que nos ayuden. Hoy yo le pido a Diosito, mi Señor, que así, como hay esa necesidad tan grande, que de todas maneras el Señor me siga a mí y a mis hermanos sacerdotes, a los obispos, al Papa, a las religiosas, a los religiosos, a las comunidades. Hoy yo quiero pedirle a mi Diosito que nos ayude a llevar el mensaje con amor, con cariño y con alegría. Miren que hoy el Señor nos va a decir, pónganse en el camino, pero escuchen, los mando como ovejas en medio de lobos. Van a haber muchas personas que los van a despreciar, van a haber muchas personas que no los van a querer, van a haber muchas personas que les van a rechazar, pero ánimo, porque es que yo voy a estar con ustedes y el mensaje se tiene que llevar. Pero miren que si nosotros continuamos este camino, ¿cuál es la promesa del Señor? El Señor dice, mire, cuando ustedes vayan a una casa, diga, la paz del Señor esté en esta casa. Y la palabra de Dios tiene mucha fuerza, y la palabra de Dios va a llegar, y la palabra de Dios puede sanar a los que están enfermos, liberar a las personas que están en cautiverio de pecado, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Y yo cuánta gracia le doy a Dios, y le digo, gracias Señor, porque tú a través del ministerio que yo hago, cuántas personas no se han sanado, no se han liberado, no han experimentado en su corazón el amor de Dios, solo con la palabra, porque no es la palabra del Padre, es la palabra del Señor. La palabra de Cristo, la que tiene fuerza, la que tiene poder, la que sana, la que libera, y pese a todo lo que pasa en la vida, Diosito nos sigue bendiciendo, y sigue bendiciendo el mundo con la presencia de la iglesia. Por eso alabemos a Dios, bendigámoslo hoy, y en esta fiesta de los santos Timoteo y Tito, así como ellos llevaron el mensaje, así como recibieron la fe y que fueron a transmitirla, que Diosito nos mande a muchos Timoteos, a muchos Titos, a seguir llevando la palabra del Señor, a que se sigan convirtiendo muchas almas. Puede ser ese hijo tuyo que está en tu casa, o puede ser esa hija tuya que está en tu casa, que tal vez de pronto tiene ese deseo en su corazón, pero de pronto tiente miedo, de pronto siente temor, de pronto te está invitando Dios a ti hoy, para que invites a tu hijo, a tu hija, a que no tenga miedo a que se acerque a Dios, a que le entregue su vida, porque como les dije al comienzo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pidámosle a nuestro buen Dios que nos ayude a la iglesia, a que hayan muchos más trabajadores para él, pero los invito para que ustedes todos oren por mí, oren por nosotros los sacerdotes, y oren por la iglesia, para que seamos nosotros mensajeros del mensaje de Cristo, y no desfallezcamos, y que cuando lleguen esos momentos difíciles, como le tocó pasar a Timoteo, nosotros recobremos fuerza en Dios, y continuemos adelante, cuando llegue el momento de ser perseguidos, sigamos adelante, y no nos vayamos a detener, porque es fácil claudicar, es fácil renunciar, es fácil salirme, es fácil empezar otra vida, pero que el Señor nos bendiga y nos ayude, por eso tienen que orar ustedes por las vocaciones, y pedir por todos nosotros, para no claudicar ante la persecución, ante el pecado, ante la soledad, ante el vacío que viven muchos, no, Diosito nos tiene que fortalecer, y tiene que inspirar el alma, de todos nosotros los que Él ha llamado, para no renunciar nunca, por eso yo le doy gracias al apóstol San Pablo, porque inspiró a Timoteo, y Timoteo continúa adelante, yo le pido a Dios que me ayude, a ser también a mí, una inspiración para otros jóvenes que quieran allá, a esos jovencitos que de pronto me están viendo, a ti que todavía eres un niño, tienes ocho añitos, nueve añitos, una niña, y que de pronto dices, yo también le quiero servir a Dios, qué lindo, busquen a Dios, sirvan, le vayan, y háganlo, porque es que Dios quiere, necesita de nosotros, necesita de muchos que vengan a la iglesia a servir, que Diosito me los bendiga, yo estoy ahora dirigiendo esta nueva comunidad, que el Señor me ha encomendado, María Reina de la Paz, y yo le pido a Diosito que allí en esta parroquia, donde estoy ahora trabajando, que hay mucha necesidad, que hay mucho trabajo por hacer, que ojalá Dios inspire a los jóvenes, a que de pronto sigan a Dios, y se acerquen a Dios, y ha empezado a crecer la comunidad, y hay personas que me dicen, Padre, yo quiero servir en su iglesia, Padre, me gustaría ser catequista, me gustaría ayudarle, qué bonito, porque se nota que hay personas que ya empiezan a cambiar el corazón, y eso es algo lindo, ojalá, y yo le pido a Diosito que me conceda la gracia, y que me dé la gracia de tocar muchos corazones, y que cada vez más esta parroquia de María Reina crezca y crezca, y de muchos frutos, así que gracias a todos ustedes por las oraciones, bendíganos, bendecimos al Padre Chucho, bendecimos a nuestro obispo Juan Vicente, bendigo a todos los sacerdotes de mi diócesis de Fontibón, a los diócesis del mundo entero, para que bendiga a todos aquellos que estamos sirviéndole al Señor, gracias Dios por todos tus sacerdotes, gracias por tu iglesia, gracias por nuestros obispos, gracias por todas las comunidades religiosas y religiosos, gracias Señor por todos los que sirven en nuestra iglesia, y que cada vez seamos más, que nuestro buen Dios y la Virgencita nos bendiga desde el cielo, amén, amén y amén. Recibeme Señor, aunque es poco lo que tengo, te puedo dar mis sueños y mi corazón, Recíbeme aunque sabes que es más lo que me falta No tengo oro ni plata, te doy lo que soy Recíbeme la vida como ofrenda Recíbeme, me pongo en tu mesa Nada de lo que puedo dar se compara con tu gloria y majestad Usa mis peces y mi paz para multiplicar en los demás De lo que puedo dar sea consuelo en quien tenga enfermedad Sea descanso en el cansador y sea esperanza en el desesperador Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y que ahora te presentamos Él será para nosotros el pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y que ahora te presentamos Él será para nosotros de vida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable En tu presencia Señor Dios nuestro Y lávame Señor de todos mis delitos Límpiame de todas mis culpas y de todos mis pecados Oremos queridos hermanos y queridas hermanas para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza En honor de tus santos Que su protección poderosa nos defienda contra todos los males presentes y futuros Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario en verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo tu Hijo Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta De los santos Timoteo y Tito Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida Instruyéndola con su palabra Y protegiéndola con su intercesión Por eso con todos los ángeles y los santos Cantamos el himno de su gloria Santo, 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 santo es El Señor, Dios del universo Lleno se está en el cielo y la tierra De su gloria Osana en el cielo Santo, santo, santo es El Señor, santo, santo es El Señor, Dios del universo Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para todos nosotros En el cuerpo y en la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba A ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comédanos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y beber todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Señor Y este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A todos tus hijos Aquí presentes En esta Santa Eucaristía Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Que ya partieron A la vida eterna Y que hoy oramos En esta Santa Eucaristía Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos San Timoteo Y Tito Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén La Mies Es abundante Los obreros Son pocos Roguemos Al dueño De la Mies Que de nuestras Familias Mande Muchos Trabajadores Para sus Campos En donde Se necesita Hoy más Que nunca Manos Para trabajar Al Señor Pidamos Esa gracia Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De nuestro buen Dios Este con todos ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Dichosos ustedes Y yo Que hemos sido invitados A este gran banquete Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Nuestras almas Para la vida eterna Amo De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Te sentimos vivo en un respiro de este aire incomparable en el banquete del pan celeste Y cómo se puede entender, cómo puede ser que te hagas tan pequeño para ser nuestro alimento En la riqueza infinita de la Eucaristía Precioso cuerpo que vida nos da Preciosa sangre que nos cubre del mar Tú eres el Señor Y recibirte es un regalo de amor Te sentimos vivo en un respiro De este aire incomparable en el banquete del pan celeste Y cómo se puede entender, cómo puede ser que te hagas tan pequeño para ser nuestro alimento En la riqueza infinita de la Eucaristía Precioso cuerpo que vida nos da Preciosa sangre que nos cubre del mar Eres nuestro Señor Y recibirte es un regalo de amor Oremos Señor Dios nuestro Que estos sacramentos que hemos celebrado Enciendan en nosotros el fuego de amor Que abrazó el corazón de nuestros santos pastores Timoteo y Tito Y los impulsó a entregarse sin reserva al servicio de la iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y hermanas muchas gracias Por acompañarnos en esta santa celebración eucarística Que nuestro buen Dios les bendiga y les acompañe Y que la bendición de los santos esté siempre con ustedes Fuerza y fortaleza para seguir adelante Para no desfallecer Que ojalá en nuestros hogares Siga creciendo ese deseo De nuestra familia De las familias para que sus hijos Sigan al Señor Le sirvan al Señor Que ojalá en muchos hogares Empiecen desde ahora A acrecentar ese deseo en los hijos En las hijas Para servirle a nuestro Dios La miez es abundante Pero los obreros son pocos Así que ánimo Y ojalá que hayan muchas vocaciones en nuestras familias Un saludo para todos mis hermanos y hermanas Del canal de TV Familia Gracias por apoyar al canal Que el Señor los bendiga grandemente Y gracias a los televidentes Por permitirnos entrar en sus casitas cada día Que el Señor me los bendiga grandemente Y que la bendición también de Dios Este sobre ustedes Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Le pueden dar clic en la campanita Y así pueden recibir el link de la Santa Misa cada día Agradecemos de todo corazón A las personas que con amor y cariño Siguen enviando su ofrenda Su diezmo para nuestro santuario Que nuestro buen Dios los bendiga Y les acompañe grandemente A todos ustedes Y mi familia querida Vamos a celebrar mañana La fiesta de Santa Ángela de Merichi Le pedimos al Señor Que a través de los santos También nos inspire a nosotros A ser cada día más buenos Y llegar a la santidad Que Dios me los bendiga Y preparémonos para recibir la bendición El Señor esté con todos ustedes Con tu espíritu y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía ha terminado Con la compañía de la Virgencita Santísima Nos podemos ir en paz Vemos gracias a Dios Y no olviden que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo la flor Estrella del mar Llena de gracia Eres tú Eres tú Llena de gracia Eres tú Eres tú María Tú Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Límpiala Límpiala Tómala Sanala Bendísela Libérala Llenala Ávítala Y haz tú morada En mí Llenala Y haz tú Llenala